¡Suscríbete! 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 una lata de sardina se agarra con la gasopita que huita la copina y se cree en la reina que todo lo sale pero te voy a bajar cuatro clases sociales calientita te pongas en el barrio con piezas con piezas en la otra casa se desplaza por la terraza quiero que hagas lo que no se puede hacer en tu casa no se necesita plata para moverse necesita onza y se cacachona cacachona cocinistas ¡Ya vengen! para la blanca ¡Para que se vayan como vrean los pobres! 子as Winch website emparecena te versusplaza por la platina para que se vayan como vrean los pobres los pu Teachers Soc try no se necesitarating no El bastón de este ritmo Oye, en la batería isma el cáncer El visitante está en la casa La PJ3 está en la casa El coro de este tema es fácil, ustedes nos acompañan dale El compañero dice que en el mundo hay gente bruta y astuta Hay vírgenes y prostitutas, gringos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay sexuras, formas, medianas, sin placas, caballos, latinas, ovejas, y barras Hay muchos animales, con mucha gente, personas fuertes y otros se vencen. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos verdades y casualidades. Hay mentalidades, horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores, hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, en las heridas de todas las heridas. Hay docentes, hay homicidas, hay muchas bonas y bonas comidas. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. Que busca el micrófono, toda la empresa. Es que es mil brillones carichantes, en Jordina y hay gente elegante. Pero, 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 no hay nativo, ni la Puerto Rico. No hay nativo, no hay nativo. 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 ¡Gracias por ver el video!